¡Caboom laddie! Porque estaba muy fuerte y la gente no entiende que el fuego quema Entonces vamos a jugar con él, vamos a usar un build diferente Y sin más preámbulos, debemos ir a este juego una vez más ¡Vamos a level up! Ok, esta vez nos encontramos en Battlefield of Eternity No, esto es Infernal Shrines Pasa, vamos a cobrar Sulfuras Hunkers Vamos a experimentar el daño de Sulfuras Su utilidad con todos nuestros talentos Meteor es interesante, pero me gusta más este build Aunque Meteor es bastante engañoso Con este talento que se llama Sulfuras Hunkers Necesitamos eliminar minions Que cuando hacemos nuestra Q, los minions que se vean afectados mueran En principio el juego no es tan fácil, pero con algo de paciencia podemos lograrlo Necesitamos matar a 30 Y vamos a incrementar su daño considerablemente Esperemos que no haya nadie acá Está el enemigo Rack Golpeamos a... Ok, ok, ok Llega Muradin Ok, estoy muerto Oh, sí Y ellos lo saben O tal vez no ¡Wow! Atraparon al Rack Eso es bueno Bien, 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 bien Necesito regenerarme un poco ¡Oh! Excelente Excelente trabajo Vamos a tratar de limpiar los minions ¿Qué necesitamos? No, no matamos a nadie Oh Dios Eso fue malo Ok De nacidos Tenemos a Muradin acá ¡Hola Muradin! Say my name Vamos ahora a perseguir... Vamos ahora a ver cómo muere el Butcher Y... Living Meteor Vamos a ponerlo acá Oh, ok The Haka está acá ¡Adiós! Excelente trabajo del Friendly Team Muy bien No hemos eliminado un solo minion Así que eso es malo Vamos a tratar de hacer esto Acá ¡Oh Dios! ¡No! Dios, necesito controlar mejor esto Ok ¿Esto sí puedo eliminarlo? ¿Uno? ¿Solo uno? ¿En serio? Ok Vamos a... Ok Gul'dan Oh, falló Afortunadamente Muradin Vamos a retroceder Siento que mi skin está más oscura Por algún motivo Bueno No importa Eh... Bueno, recuerden Nuestro Zulfuro Smash Incrementa Eh... Nos regeneramos una persona Una pequeña porción del daño Entre más objetivos golpeamos Más nos vamos a regenerar Tengan eso presente Eliminamos varios minions Al menos dos, creo Vamos a continuar con nuestro farm Ok Tuvimos uno ¡Oh Dios! Esto es malo Estoy muerto Genial Ok Eh... Uh... Tenemos el primer shrine De el juego Así que vamos a dirigirnos Apenas tengamos la oportunidad Eh... Ok Eso era a lo que me refería Molten Core tiene un pullton de 120 segundos Anteriormente era 100 Eh... Lo mismo Los dos ultimates Se incrementaron en 100 segundos Vamos a escoger Catching Fire Necesitamos recolectar Regen Globes Esto nos va Cuando consigamos 15 Vamos a poder incrementar Nuestra resistencia En un 25% Incrementando nuestra supervivencia Eh... Ok Vamos a... Necesitamos... Uh... Ok Ok Muradin es algo fuera de Posiciam Un Little Meteor Wow Ha sido bastante daño Vamos a... Ok Vamos a ver ¿Qué podemos hacer acá? Ok Varian iniciando Ven por acá Ok Vamos a poner un Little Meteor ahí ¿Qué pasa acá? Ah... Oh... Ok Oh... No, no Va a lograr escapar Ok Sigamos eliminando minions Tenemos Muradin se acerca Aparentemente Eh... Continuamos Demole velocidad de movimiento A Leoric Ah, recuerden que su... Uh... Ok Son problemas Espero que lo maten Ah... ¿Qué monos en da Haka? Ok ¿Qué monos en alguien? Eh... Ok Varian corre Muy bien Va a lograr escapar Diría yo Buscar nos en Gul'dan Es una opción Ok Gul'dan muere Living Meteor Ok Estoy muerto O tal vez No ¿Quién lo diría? Vamos a recolectar ese Rigen Globe Y necesito escapar de... Ah... Excelente Gracias Me han salvado la vida Muy bien Tenemos... Necesitamos solo 7 minions Deberíamos enfocarnos en eso Uh... Ok Muy bien Oh Varian Excelente Excelente Minions recolectados Quiero esos Rigen Globes Creo que no los voy a poder controlar Eso es malo Ok Enfocámonos en... Estoy muerto Uh... 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 Oh... Uh... Ok ¿The Haka tal vez? Kill? No, no fue así Muy bien Muy bien Ahora Ok Necesitamos ser más cuidadosos con nuestra posición Nuestro daño está alto Así que estamos haciendo un buen trabajo Minions No muy bien Tenemos 3 Rigen Globes Vamos a ir a la parte inferior Necesitamos hacer experiencia Así que vamos a hacer eso Creo que escogí otro sprint Que no pretendía escoger Pero es que veo a mi Ragnaros Extraño En este talento vamos a escoger Hand of Ragnaros ¿Qué va a hacer esto? Va a... Eh... Va... Oh, sí Podemos hacer eso también Va a... Ok Vamos a... Ok Hagamos esto Los stacks Muy bien Esperemos Otro stack Muy bien Estamos haciendo... Tratando de hacer este quest Así que... Ténganme algo de paciencia Tenemos 9 stacks Y... Continuemos limpiando esto Ahora... Eh... Bueno ¿Qué hace este talento? Reduce el cooldown en 2 segundos Y... Si golpeamos a 2 enemigos Vamos a reducir el cooldown Y vamos a regenerar mana Entonces eso Lo hace una excelente Opción para continuar Haciendo más y más daño Eh... Creo que me dejaron Libre en la parte Superior Eh... Inferior por algún motivo Lo cual no me quejo Simplemente se me hace Interesante El ejercicio Estamos perdiendo Compañeros A diestra y siniestra Por algún motivo Así que espero Que no siga pasando Eh... Yo por mi parte Voy a seguir limpiando esto Está yendo bastante bien Así que... Eh... Vamos a continuar Muy bien Me dicen que retro... Sí, estoy muerto Genial Bueno Esa fue la mayor De la resistencia Ya, my bad Ok Se están enfocando Bastante en mí Por lo menos me odian A tal nivel Eh... Ok, el ejercicio Está haciendo bastante daño No, es que tiene un Muradin Y un Haka Por targets Y su Drain Hope Va a ser extremadamente fuerte A la hora de hacer DPS Vamos a seleccionar Otro ultimate Ya hemos jugado Bastante con Ya hemos demostrado Vamos Lava Surge Eh... Lava Wave Creo que es el nombre Eh... Sí, Lava Wave Entonces vamos a irnos Por Sulfuras Smash Nadie lo está seleccionando En el... Eh... Actualmente en el juego Prefieren usar El incremento de experiencia No los culpo Es... Es extremadamente Atractivo Simplemente... Oh, ok Vamos a enfocarnos en Ok, Sulfuras Smash Vamos a estunear Al Butcher Vamos a reventar Al Butcher Mejor Eh... Muy bien Vamos a seguir Limpiando Minions Tenemos una Una buena arma Así que... Oh, llega Muradin A la escena Ok, no, no Gaslo Si están problemas Gaslo va a morir Desafortunadamente Tenemos un Ragnaros Atrapado Lo cual es Es grato Para nosotros Así que continuemos Eh... Vamos a... Oh, ok Ok, ok, ok Muere Por el amor de Dios Estoy muerto Cierto Me odian Y Nacivo Logró escapar Se enfocaron en mí Eh... Así que... De nada Nacivo Nuestro ultimate Hace con un kill Solo tiene 60 segundos De cooldown Lo cual lo hace Bastante interesante Eh... Sulfuras Smash ¿Qué hace? Eh... Llamamos a Sulfuras Del cielo Un arma legendaria De World of Warcraft Y va a causar Daño masivo En el centro De su De su Del centro Del target Va a causar un stone Y alrededor Va a causar un daño extra A esto me refiero Tenemos un rango considerable Así que podríamos usarlo De formas bastante creativas Dependiendo De que nos pase Vamos a tratar De limpiar esto acá Dos stacks Necesito estos stacks Que vamos a... Míos Muy bien Tres stacks Muy bien Diecisiete Estamos incrementando el daño Así que tengan Tengan algo de paciencia Eh... No es fácil de hacer Es bastante molesto De hecho No me gusta este Mecánica Este quest es bastante La mecánica De last hitting minions Nunca me ha gustado Por eso dejé de jugar League of Legends Eh... Ok Vamos a continuar Con nuestro Muradin Que está... Oh Muradin No corras Podríamos haber usado Nuestro ultimate Es una opción Si debo retroceder De lo contrario Voy a morir Eh... Si No queremos escapar Ok 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 Muy bien En Raging Gulbs No estamos bien tampoco Así que Tengamos eso presente Sigamos recolectando Vamos a... Vamos a escorrer un poco Podríamos usar nuestro ultimate Para tratar de sobrevivir Ok acá Ok Un Muradin Casi lo evaporamos Living Meteor Va a asegurar el kill Excelente Vamos a enfocarnos en Butcher No, Ragnar Complicado, complicado ¿Qué podemos hacer? Usar nuestro... no es recomendable Vamos a... Mucha gente no espera No espera ver este Ultimate con Ragnar Ya que todo el mundo está muy acostumbrado a la wave Pero en el papel Me gustó bastante Vi potencial en el Ultimate Muy bien Vamos a escoger Cauterizing Wounds Oh, The Haka Cauterizing Wounds Ok, vamos a ver qué podemos hacer acá Muy bien Estamos bien Solo que debemos ser cuidadosos Uh, Gato está atrapado Eso es malo Vamos a usar nuestro Ultimate No, no lo puedo usarlo Crap, crap, crap Estamos muertos La wave nos va a atrapar Y The Haka usó su Ultimate en nosotros Muy mal No sé qué diablos está haciendo Varian Se suicidó En esencia Eh, muy bien Eh, ha My fault Sí, definitivamente Eh, jeje Muy bien Somos el número uno en daño Pero Eh, vamos a incrementar el daño Va a haber un spike en Giant Scorcher En level 16 Porque vamos a atacar directamente Los puntos de vida de nuestros targets Esto va a afectar a Murayn Y a The Haka De una forma bastante significativa Así que vamos a hacer el tributo Afortunadamente estamos en igualdad de niveles Así que no estamos en un talento atrás O algo por el estilo Nacivo está haciendo Merckx Con Nuestro amigo Leo Y ahora Hmm, qué podemos hacer No quiero entrar primero No quiero tener sorpresas Eh, poco agradables Así que vamos a limpiar esto Ok, limpiamos unos minions Necesito cinco todavía Lo cual no me agrada Vamos a enfocarnos en Uh, ok Oh, Sulfura smash Oh, Dios En serio Cantidad de crack contra el que Tenía Tres targets para stuniar Pero Simplemente no No lo logré No van a lograr sobrevivir Al menos no lo creo Gul'dan acabó Con Uh, sí Acabó con el kill Ok The Haka Excelente Solo perdieron a uno Esa es la parte mala Nacivo está loco Ok, Nacivo Ten cuidado Por el amor de Dios Ok Gul'dan Cometí un error Y Podrían Tratar de robar eso Pero No sé qué Podemos mirar Qué nos pasó Sufrimos un stun No, The Haka Incrementó el daño No, no 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 Si hubo Stunts Y cosas Por el estilo Ok Está un Lava Way Por la línea Superior Así que Vamos a salirnos Del camino Evitarla por completo Necesario que recibamos Todo ese daño Muy bien Estamos limpiando eso Solo nos faltan Ok Esto es malo Esto es malo Lo evitamos Muy bien Tenemos un Immortal No, no es un Immortal Es un Punisher Esto es Malo Qué podemos hacer No podemos hacer Nada Por lo menos Nosotros No Vamos a enfocarnos En The Haka No puedo defender Esto Vamos a entrar Oh no Punisher Craf Estamos Ya iba a defender El Kip El enemy Raktan Lo usó a su favor Eso fue malo Eh Iba a defender El nuestro No pude hacerlo Oh wow Varian fue evaporado Vamos a tratar De defender El nuestro Muy bien Ok Podemos dañar Al Immortal Acá Buscarnos En Muradin Que es lo único Que está En nuestro rango Creo que había Alguien más Por acá Eh Causamos algo De daño Nada significativo Pero Podríamos Ok Logramos sobrevivir A esto Muy bien Giant Scorcher Necesitamos ese Bono de daño Así que Ok Muy bien Lo tenemos Ahora Nosotros nos faltan Dos Raging Globes Para incrementar Nuestra regeneración La Haka La Haka está En la parte Inferior Que más Podemos hacer Ahora vamos a atacar Directamente Los puntos de vía De nuestros enemigos Entre más puntos de vía Tengan Más daño Les vamos a causar Entonces Todo depende De un buen Timing Tenemos Nuestro Ultimate Black North Está fuera de posición Vamos a ponerlo acá Muy bien Muy bien Excelente daño Vamos a enfocarnos Algo de resistencia Ya tenemos nuestra regeneración Y Va a lograr escapar No tener healer No ayuda Perdimos a dos personas En ese segundo La Haka va a morir Eso espero al menos Muy bien Gaslo va a lograr escapar Afortunadamente Tenemos a Leoric Causando toneladas De daño Vamos Leoric You can do it Muradin ahora Iniciando en nuestro amigo Gaslo Ahora Ok Vamos 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 Leo You can do it Hemos caído demasiadas veces Si me lo preguntan Muy bien Pero Creo que logramos unos kills Ahí O algo de daño Al menos Nice job Some picks Eh si Podemos hacer un mejor trabajo Muy bien Cuando completamos el quest Que ya lo hicimos Catching Fire Nos permite Incrementar nuestra resistencia A todo tipo de daño Un 25% Tiene un cooldown De 30 segundos Así que lo pueden usar Tanto como Como se los Se les permita Perdimos a Ok No Deben correr Corran por favor Tenemos un Uuu Ok Wooshier está iniciando No Eh Vamos a Eh Ok ¿Qué podemos hacer ahora? Esperar a Varian Vamos a poner un Living Meteor acá Atrapar a una Varian Eso es malo Vamos a poner nuestro ultimate acá Va a usar bastante daño Pero Eso va a ser todo lo que va a ser Porque Estoy muerto Ok Resistencia 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 Estoy muerto Estoy muerto Oh my god Que diablos Nos está pasando Nuestros engage Son pésimos Leori va a lograr escapar Y vamos a perder Es inmortal otra vez Ah Butcher tiene un charge Muy agresivo Y The Haka Nos puede poner en mala posición Así que Estamos leyendo con muchas cosas Que no están a nuestro favor Lava Wave era Una buena opción Para este mapa Pero Simplemente Quería traerles algo diferente Entonces Por eso seleccioné El otro ultimate Además Tiene un cooldown De 120 segundos Visualmente No hace nada En cambio Esto nos ha asegurado Bastante daño Aunque Podríamos Mejorar más Si lográramos Mantenernos con vida Más de Más de De 10 segundos En combate De algún modo Let gas build up Si es cierto Pero No lo estamos haciendo Muy bien Tenemos Leo por favor No mueras Voy a lograr escapar Si Afortunadamente Varian está en posición Quien estaba atrás Ah Pues si llego Puedo lograr defender esto Vamos 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 Entra acá Entra acá Son míos Ustedes Ok Muy bien No maté a Ragnarlus En serio Ok Creo que eliminé A Ragnarlus De algún modo Ok Ok Vamos a lanzarlo Acá Ok Hora de morir O tal vez Yo también voy a morir Como diablos Ah No fue una buena idea Hacer un charge De haber terminado Con Con mi ultimate Seguiré unos kills Creo Pero No vale la pena Morir Por tan poco Ah Ok Está probando ser difícil Ya hemos muerto Demasiadas veces Como es el que más ha muerto Si En todo el juego Ok 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 Leoric puede lidiar Con un Con un The Hawk Fácilmente No lo podría ser Ok No 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 Ok Playing safe I get it I get it Nosotros no vamos a aparecer Hasta en 20 segundos Leo Estamos atrás de nuestras estructuras Ya están en el level 20 La actualización del level 20 De nuestro ultimate Si me causas curiosidad Estamos longer Ajá Podríamos actualizarlo No reduce el cooldown Lo hace más viable Pero Submerge Parece ser la mejor opción Teniendo en cuenta El desempeño Que hemos tenido en esta partida Así que no vamos a actualizar Nuestro ultimate Debo salir de esta línea Antes de que las llamas Me atrapen Gazlod está muerto Eh Muy bien Ok Invarian también está muerto Que diablos estaba pensando No lo sé Y estoy seguro Que él tampoco lo sabe Ok Ok Eh Pobre Otro lava Wey Eso fue agresivo Vamos a lanzar Ah ¿Qué podemos hacer acá? Nuestro ultimate De acá Ah Que estén problemas Si Hacemos un break Con Con Muraday Oh no Ragnaros Vamos No Ragnaros me eliminó Está en la parte superior Causándome daño Con su ultimate ¿Cómo se nos dividimos? Lava wave ¿Qué esperabas? Si no te quedas ahí parado Te mueres Creo que vamos a perder Esta partida Y esto Está complicado Si Ragnaros No hubiera asistido A Muraday No hubiera caído en combate So Que Oh dios Este Varian Es un saber Vamos a Dejar de defender Esto No sé cómo Está Necesamos En problemas Vamos a tener que Hacer algo aquí Ok Level 20 Vamos a coger su merge Necesitamos Oh Ok Excelente Excelente Enfóquense Vamos muchachos Vamos muchachos Están recibiendo demasiado daño Ok Muy bien Muy bien Muy bien Ragnaros los va a limpiar Si Ragnaros los va a limpiar Y eso es malo Muy malo Hice un lava wave Así que Vamos a retroceder acá Evitar ese daño Necesitamos Ganar es inmortal Eso es lo que necesitamos Así que Vamos a hacer un push Bien Ragnaros El enemigo Ragnaros está acá Y alguien más No sé quién Butcher Oh crap Butcher está acá Así que vamos a enfocarnos En Butcher Vamos Excelente Lo eliminamos Al menos a él Vamos a Ok Vamos Excelente Vamos por Gul'dan Reventar nuestra resistencia ¿Dónde? Quédate quieto Por el amor de Dios Muy bien Muy bien Get them all Si lo hicimos Ahora vamos a tener que lidiar Con un Dahaka Que va a venir a ayudar A tratar de eliminarnos Porque él puede Del transportarse A cualquier abuso Así que tengan eso presente Vamos a tratar de curarnos Tanto como podamos Con estos minions Necesitamos asistencia Del que sea Ok ¿Qué podemos ¿Qué podemos hacer? Dahaka está acá Ok Ok Esto es complicado Sumerge Sumerge Ok 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 Vamos a pelear otra vez Vamos 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 Algo de sustain Vamos Seguimos con vida No sé cómo Estoy silenciado Así que no puedo ver nada Eso es Efecto de Dahaka Excelente Esto me refería Con sustain Tengo mi ultimate Todavía No alcancé a usarlo Eso es bueno Eso es bueno Que es donde este build Está apagando De verdad Vamos a ver si podemos Assuniar a Muray Excelente No Va a lograr escapar Ok No lo culpo No lo culpo Ok Muray ¿Quién está acá? Butcher Podemos buscarnos En Butcher Pero necesitamos Algo más Ok Atrapado en la cadena Oh No 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 Vamos a entrar En modo Sitch Ok Vamos a ver Cuánto daño Podemos causar Con esto Muy bien Podemos retroceder Donde está Rack Vamos a continuar Desde esta distancia Segura Seguir haciendo Poke Todo lo que podamos Este es el rango Máximo No podemos hacer más Excelente Seguimos Ok Tenemos que Ah no El Rack Defendiendo Vamos a retroceder No sé que había visto Un lava wave Así que estaba corriendo Ya en el sentido contrario Leoric está bastante adentro Leoric Ten cuidado Por favor Ten cuidado Master Immortal Está causando daño No tanto como desearíamos Pero El Rack Nos hizo un buen Movimiento A la hora de defender A sus Defender Defender su fortaleza Ok Vamos Tenemos Tenemos Uh The Haka Por favor Vamos a usar nuestro Ultimate en Ragnaros Proteger a Gaslow Y Ok 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 Vamos a Vamos a quedarnos con este Equip Eso lo podemos hacer Así que hagámoslo Vamos 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 Necesitamos regeneración No tenemos ningún modo De curarnos Vamos a destruir el Equip superior Aquí viene Muradin Ok Muradin Vamos a dañar Tus puntos de vida Sumerge No queremos daño Innecesario Resistencia Pero creo que estamos En problemas Vamos a tratar de correr De acá Dios Estoy recibiendo Demasiado daño No Esa fue la Ragnaros me odia Usó su Ultimate Causamos mucho Daño Pero Perdimos demasiado Ahora Sigo Está muerto Lamentablemente Sumerge Usamos todo lo que Teníamos para resistir Un build Semi Resistente De rack Pero El rack Enemigo Está causando Mucha más experiencia Y más desorden Debido a su Lava wave Es aquí donde las cosas Empiezan a ponerse mal Espero que no vean Por favor Ten cuidado Si Destruimos varios Skips Ellos se van a llevar Una Esa es la mala noticia Tenemos nuestro Ultimate de nuevo Podemos defender En 5 segundos También 16 en total Vamos a Vamos a Esto es malo Esto es malo Varian está ciego Ok 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 Vamos 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 No está mi rango Ok A ver si podemos Conectar con alguien Ahí Lo hicimos retroceder Afortunadamente Eliminamos a Da Haka Eliminar a Da Haka No es muy No es bastante No es nada Del otro mundo Ya que Tiene la costumbre Que apenas Reaparezca Va a estar Justo encima De nosotros Debido a su Pasivo Así que Realmente No es un pick El pick Mejor pick Que Pudiéramos haber Hecho Ok 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 Muy bien 12 de 40 Vamos Vamos Necesitamos más Las torres de Godlook Están ayudando bastante Así que Ok Muradin Ok Muradin Ok Un fear Esto es malo Ok Esto es muy malo Esto es muy malo Esto es turning south Enfocémonos en Necesitamos Necesitamos pocos minions Así que voy a enfocarme en eso Necesitamos minions Ok Esto es malo 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 Ok Rack Toma tu ultimate En la cara Basura Nice Ok Vamos a ver Si podemos eliminar A Gul'dan Tomarlo por sorpresa Oh si Gul'dan Está muerto Hola Gul'dan ¿Quieres pelear conmigo Muradin? Muy bien Ok Muradin No querías pelear No entiendo No 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 entiendo Ok Muradin Hora de morir Vamos a usar nuestro Daño máximo Aquí Tal vez vamos a asegurar Un kill en Muradin Oh si Creo que esto es GG Señoras y señores Vamos a enfocarnos En destrucción Vamos a enfocarnos En el núcleo No nos importa nada más Tenemos un immortal Tenemos toneladas de cosas Tenemos a Dahaka acá Haciendo una peste Así que Vamos a enfocarnos En el también Apenas reaparezcamos Tenemos catapultas No Enfocémonos en el núcleo Nice job everyone Muy bien Vamos a Acabar esta Y es aquí Terminator mode Acabamos Excelente Muy bien Punisher Esa partida Fue Complicada Complicada MVP Muradin Del enemy team Ok Ok I see it Digital Demon Dios Nos parece un nombre más útil Avenger Vengué 10 muertes Ha Lo diría Muy bien Excelente partida Para el friendly team Vamos a ver Los talentos Si les interesa Nos dio bastante Supervivencia Regeneración De puntos de vida Y combate Tuvimos nuestro Nuestro último Y también nos ayudó En situaciones apretadas Así que Bienvenido Tenemos Great job You had 29 takedowns Comparado contra el resto Bla 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 Muy bien Avenger El daño más alto Del todo El juego Fue nuestro Sobrepasamos al Enemy Ragnaros En Casi 15 mil puntos De daño Así que fue Muy bueno Después de nosotros De los dos racks Venía Leoric Muy bien Nuestros talentos Si les interesa Muchachos Sulfurus Hungers Para incrementar El daño De nuestra Q Catching Fire Para incrementar Nuestra regeneración Y resistencia Hand of Ragnaros Para reducir el cooldown Y regenerar maná Sulfurus Smash Para causar daño Masivo en una zona Tenemos Cauterizing Wounds Para regenerarnos Aún más Nuestros puntos de vida Y Giant Scorcher Para dañar directamente En porcentaje En un 9% Durante 3 segundos A nuestros enemigos Es Especialmente fuerte Contra tanques Como Muradin Y Por supuesto Su Merge Para Sobrevivir Nos va Nos vuelve invulnerables Y regeneramos Una cantidad de puntos de vida Así que Es un Es un Ice Block Mejorado Como siempre muchachos Espero que hayan disfrutado De ese video De la enjita Ese like button De la enjita En redes sociales De sus comentarios En la sección de abajo En nuestro En Descripción del video Tenemos nuestros links A Facebook Twitter Todas estas redes sociales Relacionadas con Heroes of the Storm Nuevos mapas Nuevos skins Cosas divertidas O Lo que se les pueda ocurrir No olviden suscribirse al canal Tenemos la meta de 200 subscribers Solo nos faltan 3 Así que únanse Antes de finalizar el año Espero que tengan Unas excelentes fiestas Y los dejo con dos links A dos videos más Y un botón de subscribe Cuídense mucho Un abrazo gigante Para todos Adiós